El Sudoku es un adictivo pasatiempo que aunque originario de Estados Unidos, se popularizó en Japón a mediados de los 80. Os vamos a explicar sus reglas básicas. Nos encontramos ante una cuadrícula de 9x9 celdas. La cuadrícula a su vez está dividida en subcuadrículas de 3x3, también llamadas celdas, cajas o regiones. El objetivo del juego es ir rellenando las celdas de cada cuadrícula con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números que ya están dispuestos inicialmente en el Sudoku. La complejidad de este rompecabezas numérico radica en que nunca podemos repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula del Sudoku. Un Sudoku está bien planteado si la solución es única. Solo debes marcar como buenos los números que sean los únicos posibles en cada casilla. Si en alguna casilla pueden ir dos o tres números, examina las demás y vuelve a esa más adelante. La resolución del problema requiere paciencia y ciertas dotes de lógica. Por ello, hasta que no estemos muy seguros de cuál es el dígito correcto, con el lápiz podremos hacer en un extremo de la celda pequeñas anotaciones de posibles números y combinaciones. La resolución del problema requiere paciencia y ciertas dotes de lógica. Por último, os daremos un consejo. Es mejor utilizar un lápiz y una goma de borrar que un bolígrafo. Algunas veces te equivocarás y tendrás que retroceder o incluso borrar el puzzle entero y volver a empezar. Ahora, a por el siguiente Sudoku. ¡Ánimo!